Y aquí te las dejo en el segmento de la pregunta incómoda en contacto urbano Y como estas gente de contacto urbano y normalmente la pregunta incómoda la hago en la mañana Pero esa vez Gianfranco me despertó a las 3 de la tarde porque yo a esta hora me tiro mi jateadita rica ¿Y cuál es la pregunta? Le he ido pensando mientras que subí acá a la plaza de armas ¿Cuál es la mayor mentira que le has dicho a tu enamorada o enamorado? Todo esto en contacto urbano ¿Qué chiste le has contado? ¿Qué le hizo un elefante a otro? No lo sé Elefantes no, son animales ¿Y ese enamorado? ¿Cuál fue la peor mentira que le hizo? No sé, nunca le he dicho mentiras ¿La trampeada? No cuenta ¿Este programa? ¿Qué secuencia te gusta más? ¿Esta? ¿La de striptizas has visto o no? Recib la vamos a implantar Por ti, por ti ¿Peor mentira que le has dicho a tu enamorado? Sé, que estaba enferma Ese día tenía que salir con mis amigas Sus amigos Con sus amigos, no es cierto Tu amiga te está vendiendo Seguro se están yendo a ver a sus trampas y abajo No, todavía más tarde Más de las 6, 7 Más de las 8, más oscuridad ¿Cuál fue la peor mentira que le hiciste a tu enamorada? No le acuerdo ¿Cuántas veces le has mentido que ni te acuerdas? ¿Tú vienes la quita? ¿Una vez trampeaste? ¿La trampeaste? Claro, sí, alguna sí ¿Así con un cierto? ¿De cabeza? ¿Alguna de mis sexys? ¿Fue algo que salió de repentino y ya? ¿Cuál fue la peor mentira que le hiciste a tu enamorado? Estaba enferma ¿Es tu peor mentira? No seas mentirosa ¿Me estás mintiendo a mí con esa mentira? ¿Tú trampeaste alguna vez? No, yo nada que vea ¿Debo creer con esa cara mentirosa? ¿Una vez no si trampeaste, sino cuántas veces has trampeado? No, ninguna ¿Cuál ha sido la peor mentira que le has dado a tu flaguina? No, no, no le miento Ha trampeado, ¿sí o no? ¿Tú que lo conoces? Yo soy fiel ¿De repente estás trampeando con tu amiga? No, 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 no ¿Cuál ha sido la peor mentira que le has dado a tu enamorado? No sé, ¿qué le quería? Siendo por acá, bro Aquí paseando, ¿y tú? En la filosofía, Aristóteles Para siempre, Platón, Aristóteles Queremos saber si los chicos trampean más que las chicas Por naturaleza, el varón, debido a la soberbia Como más lo razona, calcula más cómo poder trampear, cómo poder engañar La chica generalmente lo hace por despecho Sin fidelidad y la mujer parecen ser más irracionales, ¿no? No te asustes, tranquilo, no te vas a robar Yo pienso que tienes pinta de galán de televisión, por eso te grabas Cuando tuviste flaca, ¿cuál fue la peor mentira que le dijiste a la flaquita? La de... no eres tú, soy yo, güey ¿La trampeaste antes? No, soy yo, me refiero ¿Cuál fue la peor mentira que le diste? Ajá, estoy estudiando, estoy ocupado La verdad es que no tenías plata Estaste en la trampa esa noche Ajá, he estado con otra Mario Bros, un toque empacado, no te escapes ¿Cómo estás, loquito? ¿Tú también eres ingeniero? Ingeniero, sí ¿Tú alguna vez le mentiste a tu flaquita? Varias veces ¿Cuál fue la peor mentira? Que estaba mal, enfermo ¿La trampeaste también porque eso es más básica? Siempre, ¿no? Carolina, ya sabes, te trampeaba acá Mario Bros ¿Te has enamorado? Sí, sí, tengo ¿Cuánto tiempo vas? Un mes ¿Y tú le has mentido en este mes y 15 días, en alguna cosa? Oh, es más, tenemos bastante confianza Pero cuando has tenido ¿Cuál fue la peor mentira que le has dado? Que era pintón y no lo era Cuando tú quieres una persona, ahora quieres como él ¿Era feo tu enamorada, entonces? No ¿No hubieras sido feo? No, porque no hubieras estado con esa persona ¿Es lo pintón, es para ti? De todo un poco ¿Cuál te gusta más? El rubiecito, el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tranquilo ¿Quién me has dicho que te la vas a ganar? No, 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 no ¿Qué flaquita? La que está amarillosa ¿Quieres caer, dime la verdad? Yo la veo simpática, ¿no? ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a la flagrita? Estoy en mi casa, tengo que estudiar Ya Tranquila, stop Respira, toma aire Voy a salir en televisión y lo voy a hacer bien Ya, ¿por qué tanto roche? ¿Me estás tratando más? ¿Qué agredes? No sé, agrediendo Cuando tú estuviste enamorado alguna vez ¿Cuál fue la peor mentira que le dijiste? Silencio quiere decir que lo trampeaste, ¿no? Eh... No ¿Qué hace la vuelta con el pata de allá? Con esto de allá ¿Estando? Muy feo, ¿no? Otro sí Tiene la plaza, te inspira, las palomas Ah, es un lugar tranquilo, nadie te molesta ¿Te ha pasado que una paloma te mandó un misil mientras que estás estudiando? De San Francisco, ahí sí Me agarraron a misilazo, se atacaron No, me botaron de su lugar ¿Cuál es la peor mentira que le has dicho a tu flagrita? Que está en mi casa ¿Qué te dijo la flagrita? Está bien, te comprendo Trabajo, total, venía eso, observaba las palomas Sí, sí, porque no es que... Es que también averiguar su algoritmo y cuál es... Dónde se dirigen Tema de vida, su modo es vivendi, su modo es operar Tú eres un estudioso, las palomas Siste tu ex, tu ex flaca ¿Cuál fue la peor mentira que le dijiste? Flaca, mi flaca ¿Has salido flaca? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuántos años tienes? Te voy a buscar una flaca ahorita Te voy a dar una vuelta a la catedral por acá Y te voy a buscar una flaca, ¿estamos? Ese enamorado, ¿tú le mentiste alguna vez? No Mentirosa Ah, las excusas Le dije que iba a salir con mi mamá o que me sentía mal ¿No lo trampeaste? No, eso sí que no ¿Ese enamorado? Sí Está en este momento De viaje Dice los cuatro ¿Cuál es la peor mentira que le has dado a tu enamorado? La verdad No me mientas a mí que yo no soy tu enamorado Mientele a él No me acuerdo ¿Una vez has trampeado? No Ese no me suena así ¿Qué, honey? ¿Cómo recuerdo de esta rubia bella? No, si no es que se dice ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera?